¿Eso es el coñazo del hormigón? ¡Ey! ¿Y esto? ¿What? Pero bueno ¿Esto es una granja automática? Pero esto es ilegalísimo ¿Nether Quartz? ¿Dónde? Ah, no, pero esto sería para hacer... ¿What? ¿Qué es? ¿Tiene vacas ahí? ¿Aguien os puedo decir para qué es esto? ¿Esto es...? ¿Cubo con el lago? ¿Aquí hay que salvarles? ¿Qué es esto? Pero tiene lava, el otro tiene lava también Es del otro lado Mira, pero mira cuántas vacas hay Es una granja de carne No me deja ponerle encima ¡Tentáculos! ¡Tentáculos, está aquí! ¡No! ¡Se había desaparecido! ¡Tentáculos! ¡No, no, no, no! ¡Déjalo aquí otra vez! ¿Nos lo llevamos? Este lo habíamos estado buscando ¡No, no, no! Este es un pollo que... ¿Nos lo llevamos y se lo vendemos? Que no, no, que si yo se lo había regalado ¿Cómo? ¡Tentáculos! ¡Tentáculos! ¡Let me get a piece of that culo! ¡Ay! ¡Tentáculos vuelve a casa! ¡Pobrecito! ¡Le queda medio corazón! ¡Está a punto de morirse! ¡Pero por qué no lo queremos! ¡No! Willy, deja... ¿Cuántas maldades eres capaz de hacer en un día? Antes de uno de los días más felices de tu vida ¿Pero no dejas llevarme tentáculos? No, no porque es de Quackity Si quieres hacerle una putada a otra persona Vamos a hacerla Pero... A ver... ¿Qué pasa con Quackity ahora? Nada, que estoy protegiéndole del mal Mira que hay tiempo de que ocurran cosas malas Pues... Dejarle al pobre niño que disfrute Vale ¿Cuántos años tiene Quackity? Eh... 21, si no me equivoco Ah, pues si es un niño, eh Te has llevado a tentáculos Vale, ¿qué hago con él? A ver... A ver... Piensa que... Willy, tienes que reformarte No siempre tienes que hacer algo Piensa que es muy probable que vaya a morir Bueno, pero si muere Que muera alrededor de su familia Vale, pues vamos a... Vamos a ponerle una cámara corazada Y pedir un rescate Pero es que no se me suena Como que yo he visto esto en alguna película o algo ¿Cómo que un rescate? Willy, ¿qué tipo de persona eres? Vamos a dejarle un cartel Que tengan cuidado A ver... Creatividad Quiero ver qué es lo que haces Los... Uy, de verdad Ya está Buenos carteles estos, eh La verdad Luzu Es que con esto de que se pueden hacer cosas con más tipos de madera Está muy guay, eh ¿Por qué me hablas por el juego ahora? Hostia, es que estaba leyendo notificaciones Y me he silenciado en el Discord Los animales también sienten Déjalos libres Rata Pues está muy feo tener una granja de animales aquí Y encima sin esconder O sea, me parece ya Algo... ¿Sabes? Es decir, esto Es increíble Ya, ya, a la vista de todos, ¿no? En plan, como no le temo la justicia Claro, y encima que... Yo no puedo pasar por aquí y quedarme brazos cruzados Yo soy un animal lover Te veo, te veo Más de lo que yo pensaba La verdad O sea, que entonces solo vas a servir curry en tu boda O como... Curry vegano, claro Claro, claro Entonces lo que yo digo es Vamos a llevarnos a tentáculos Y cuando le veamos reforzado Le dejaremos No, no, tentáculos no Tentáculos Tentáculos Sí, tentáculos Pero no te parece lo bien lo que digo No Porque en otra... Si es otro, sí te diría que lo hagamos Pero Quackity Me da pena hacerle Vale, pues venga Ha estado sufriendo Vamos al mercado y... Ahora voy A ver ¿Hay mercado? No Una pregunta ¿Tentáculos vuela? Pues Willy probablemente no vuela Tentáculos Yo creo que... Luzo, si confías en tentáculos Yo vería si es capaz de volar Si vuela, lo dejamos Ponlo aquí ¿Y si no vuela? Si no vuela Buscamos otro Y le pago yo la etiqueta Mira Que puede salir mal Pero ya no va a ser tentáculos Que puede salir mal Willy No cae la rata Willy, si tentáculos Si tentáculos cae Y no vuela Tú vas detrás, eh Que sí que cae, mira A ver Qué rata, tú No quiere, no quiere No quiere A ver Tentáculos La verdad que no se le ve Ahí está, mira Vuela, vuela, vuela Está volando Sí, vuela A por él Tentáculos Ah, no podemos ir a por él Luzu ¿Por qué no? No se puede colocar agua Ah, vale, ahora sí Pero no hay agua abajo ¿Hay agua abajo? Ah, soy una forma de descubrirlo, Willy No, pero que no hay agua ¡Luzu! Hay agua Hay agua abajo Sí, sí Pero bueno Pero, ¿y qué valor, no? Joder, confiado, eh Confiado Como nadie ha confiado Capaz en nada en su vida Pero Ay, no puedo poner bloques Para subir ¡No! Claro, claro Es que no puedes poner bloques Pero Yo sí había colocado ¡Uuuh! ¡Uuuh! No, dime que hay una forma De irme de aquí Sí, mira, con agua A ver, tira, tira, tira Yo he tirado agua ¿Por qué no la veo caer? Sí, hay agua aquí delante Yo estoy subiendo ¡Uy! Espontáneos A ver, ¿y si subo por el mismo chorro? Un segundo, eh ¡Fua! Tentáculos ¿Y por dónde? Yo he subido He subido por el agua esa Enfrente ¿Para arriba? A ver, estoy yendo, estoy yendo Vale, oye Lo has hecho espectacular, eh La verdad que ahí ¿Pero por qué te has tirado? ¿En un agua que había invisible o qué? No, se veía como una especie de cascada Entonces he conectado la caída con la cascada ¿Sabes? Vale, pues tentáculos Nadie se lo esperaba Pero le va a contar a todo el mundo Que ha hecho algo espectacular Sí Creo que ha sido Este es el valle de los héroes Claro, pero ahora ¿El qué le va a decir a su dueño? A Quackity Pues le va a decir Quack, quack Y se van a quedar contentos los dos ¿Dónde está? ¿Te lo has llevado? Sí, sí Está ya en casa Oye, ¿cómo va tu casa? Por cierto No va especialmente Bueno, va bien Va bien Y la cosa que es Que no se puede poner Ah, vale Pero no se puede poner nada Encima de un animal Que es más pequeño, ¿no? Eso parece, sí Eso parece Pero bueno, ya está Está bien Está a salvo A ver Tiro mi caña Tiro... Tiro mi caña